¿Yeri? Hola. ¿Vas tranquila? Sí, ya, todo bien. Ya casi estamos listos. Perfecto. ¿Te ayudo? Está aquí. Siempre estoy cerca para ayudarme, gracias. Oye, ¿tú has escuchado la canción de Voy por ti? Sí, me la sé de memoria. No, ¿en serio? Sí, de verdad. ¿Y por qué no me habías dicho antes? Bueno, ¿me quieres escuchar? A ver, va. ¿Vale? Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo, pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, no importa esta vez Voy por ti Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame ¿El que está en el escenario con esa chica ¿El que está en el escenario con esa chica es tu novio? Voy por ti Voy por ti Sí No importa esta vez No importa la vez No importa la vez Lo que está en el escenario con esa chica es tu no es